Yeah, 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 yeah Me dice lo siento, pero lo siento No va a cambiar como yo me siento No, no son cuentos, no me lo invento Yo fui fiel soldado 300 No quiero palabras, porque la palabra Se la lleva el viento, yeah Fueron muchos intentos Quizás no fue nuestro momento, yeah Me dejaste el corazón sin cargar 0% Ahora ando como yo, un cero sentimiento A veces pienso que te molesta verme contenta, yeah A veces pienso que no te deseo el mal Pero si es por mí, cuando eches gasolina Prende un gare Ojalá que tenga un kilo encima Y un guardia te pare No te deseo el mal, yeah No te deseo el mal Pero espero que caiga en regla Nadando en el medio del mal, yeah Pero si es por mí, cuando eches gasolina Prende un gare Ojalá que tenga un culo encima Y no se te pare No te deseo el mal, ey No te deseo el mal Pero espero que te enamores Y también te la quiten, aimar Normal A mí no me venga a llamar ¿Quién? Te dijo que te iba a buscar Yo Porque este es un pendejo Y yo sé que nunca va a cambiar Papi, ya me da igual Espero que te quede sin gasolina De camino a tu boda Claro, no seas mala Que se joda Que venga la policía Que encuentren cocaína Con baking soda Pal de Z Moña verde como Yoda Crack marihuana Con coda, una pistola Cinco a doce Pal de pelgo Pal y rola Mentira Pero espero que te bajen de un avión Por no tener mascarilla Ey Y que el próximo vuelo vaya lleno No queden en sillas Uh Cuánto daría Por verte así aborrecidas Que te comas algo Y te de dolor de barriga Ey Y cuando vaya para el baño No tenga papel Que tenga que usar Las medias panties y brasier Irreal el mal No te quisiera desear Pero espero que salga positiva En la molecular Que cruel Pero más cruel fuiste tú Desde que yo vi que tú No tenía corazón Yo me puse pique tú Millonario en YouTube Me mando para el carajo Le dije mejor ve tú Yeah, yeah Pero si es por mí Cuando eches gasolina Prende un gare Ojalá que tenga un kilo encima Y un guardia te pare No te deseo el mal Yeah No te deseo el mal Pero espero que caiga en regla Nadando en el medio del mar Yeah Pero si es por mí Cuando eches gasolina Prende un gare Ojalá que tenga un culo encima Y no se te pare No te deseo el mal No te deseo el mal Pero espero que caiga en regla Nadando en el medio del mar Me dice lo siento Pero lo siento No va a cambiar Como yo me siento No, no son cuentos No me lo invento Yo fui fiel soldado 300 Me dejaste el cora Sin carga Cero por ciento Yeah Yeah, yeah No te deseo el mal Gracias por ver el video.